Soldados del ejército peruano protagonizaron hoy un espectacular rescate en el distrito de Pacor, en Lambayeque, al salvar a más de 70 personas, entre ellas niños que estaban atrapados luego del desborde del río La Leche. La Policía Nacional también ayudó a los afectados. Veamos. Parecen escenas de una película, pero la realidad supera la ficción. Personal del ejército rescata pobladores del cacerío Las Puntas, en Illimo. El desborde del río La Leche inundó por completo esta zona. Las casas, la cancha deportiva y todo lo que estaba a su alrededor. Provistos de un helicóptero, los militares trasladaron a los afectados hacia un albergue. En estas otras imágenes, auxiliaron a los niños que se quedaron aislados en sus casas. En los caceríos, el señor de Luren, San Isabel y Las Puntas. Aquí se aprecia como un militar, avanza con dificultad cargando a un niño de nueve años. Avanza con dificultad, pues el agua le llega hasta la rodilla. La corriente y el viento juegan en contra. El militar continúa sin detenerse y llega al helicóptero. Para socorrer a los afectados por el fenómeno climatológico, caminaron varios kilómetros en medio de la inundación y con una temperatura que sobrepasa los 30 grados Celsius. El ministro de Defensa, Jorge Nieto, informó que se realizarán más vuelos de rescate con el apoyo de un helicóptero militar de Piura. La operación estará a cargo del general de división Oscar Reto, comandante general de la primera división del ejército de Piura. Estaremos aquí hasta que termine toda la emergencia. Tenemos a la séptima brigada de infantería a lo largo de todo el departamento de Lambayeque y Cajamarca. Pero no solo en esta zona. También los caceríos Cahuide y Víctor Raúl Aya de la torre del distrito de Jayanca quedaron inundados. Segundo Terrones Izquierdo hizo un dramático pedido de auxilio al quedar aislado junto a su familia. De inmediato la policía llegó al cacerío Cahuide en Jayanca y logró rescatarlos. Los nueve integrantes, entre su esposa e hijos, fueron llevados al albergue que se instaló en el colegio de Jayanca. Los policías también rescataron a otras 16 personas del cacerío Víctor Raúl Aya de la torre. El helicóptero de la policía estuvo al mando del general Jorge Pérez Flores, jefe de la región policial de Lambayeque.